Toñi Moreno desestabiliza a Belén Esteban con una bomba y tiembla Telecinco. La presentadora de Viva la Vida soltó el obús durante su programa y, una vez más, la princesa del pueblo se vuelve a colocar en el epicentro del ojo del huracán. Se avecinan curvas. Se avecina tormenta, una vez más, en torno a Belén Esteban y, por ende, en torno a la cadena para la que trabaja. Este domingo Toñi Moreno desveló en su Viva la Vida de Telecinco que Fran Álvarez arremete contra su exmujer en una entrevista. Según adelantó Kike Calleja en el programa de Moreno, el camarero acaba de conceder una exclusiva a una revista en la que habla de su ex, Belén Esteban, con el objetivo principal de desestabilizarla. Con estas papeletas sobre la mesa Toñi Moreno logró que su Viva la Vida se impusiera con un 10.8% y 1.666.0000 espectadores al tercer telefilme de Antena 3, que fue la coalición y anotó un 9.8% 1.609.000. Sin embargo, no fue suficiente para ganarle la partida a otro telefilme, el de la 1 de TVE, que se embolsó un 13% y 1.936.000 espectadores con la emisión de La Chica con la Esmeralda India.